...dispuesta a darte mi vida. Yo me llamo Alicia Villarreal. Ya no pienso mantener... ...este cariño. Mientras me parto el alma, te das la vida de placeres. Y yo en mis espeluz, sufriendo por amor. Y ahora resulta, y ahora resulta... ...que porque soy lo que soy, te vas de mi lado. Si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida... ...se te escapa de las manos. Pero quien te entiende, ni tú te comprendes, ni sabes qué hacer. Quieres que la mujer se somete a su hombre... ...por algo a decir que estaba dispuesta... ...a darte mi vida... ...ver una mujer como yo... ...ver una mujer como yo... ...como me mereces. Y póngase a trabajar, mi chulo... ...pa' que veas lo que cuesta la vida... ...pa' que valore espiritual. ¡Ajá! ... Ya no fijas... ...a tus hijos el cariño... ...porque sé que no te duele... ...hasta disfrutas de hacerlo. Son más míos... ...eso no te quede duda... ...a mí me dolió tenerlos... ...y hasta tengo quien los cuide. Pero quien te entiende, ni tú te comprendes... ...ni sabes qué hacer. Quieres que la mujer se somete a su hombre... ...por algo a decir... ...yo estaba dispuesta... ...a darte mi vida... ...ver una mujer como yo... ...ver una mujer como yo... ...tú te mereces... ...de que tu grande la llevo... ...de que tu grande la llevo... ...de que tu grande la llevo... ...y a mí... ...y a mí me estás y tú que meter... ...y a mí me estás y tú que te perdas... ...y a mí me estás y tú que te perdas... ...alicia Villarreal... ...qué canción Alicia... ...le quedó grande la llevo... ...algunos cómo está... ...buenas noches Alicia, bienvenida... ...muy gracias... ...bueno vamos a preguntarle a Ana Paula... ...qué te pareció esta presentación por favor... ...alicia Villarreal... ...tú eres la hermana perdida de ella... ...increíble realmente... ...el parecido de tu voz... ...la presencia, la seguridad... ...la colocación exacta... ...una afinación muy buena... ...realmente... ...haces un trabajo impecable... ...yo te felicito Alicia... ...trabajo impecable... ...dice Ana Paula... ...¿qué tiene para decir Alicia? ...estoy muy feliz por la devolución... ...también estoy contenta... ...porque... ...porque vino mi club de fans... ...muchísimas gracias... ...un abrazo, un beso... ...para cada uno de ustedes... ...bueno yo quiero que... ...además de aplaudir la voz... ...que tiene esta... ...tremenda artista... ...también aplaudamos... ...lo que está haciendo... ...para parecerse a su artista... ...me comentan que por ahí... ...usted se fue a hacerse... ...un perfilado de labios... ...así se llama... ...bueno veamos un poquito... ...por favor y después comentamos... ...como yo... ¿Cómo estás? Alicia, bienvenida... ...le hacen la ISP... ...para así poder colaborar... ...que te parezca un poquito... ...más a tu artista... ...tenemos un parecido agradable... ...la verdad es que... ...vamos bien encaminadas... ...solo hay un pequeño detalle... ...como en tu caso... ...tenemos el maxilar inferior... ...hacia adelante... ...entonces lo que vamos a realizar... ...el día de hoy... ...es poner un poquito de relleno... ...con ácido hialurónico... ...estás dispuesta... ...para parecerte a tu artista... ...le toque más... ...todo para presión... ...el dronico... ...el dronico... ...vamos a dibujar un poquito... ...el contorno de tus labios... ...vamos a hacerte un perfilado... ...en el labio superior... ...y el carácter más doloroso... ...preparada para verte Alicia... ...claro sí... ...como el espejito... ...es suave... ...súper conforme con el tratamiento... ...en realidad pensé que me iba a doler más... ...pero... ...es más mental... ...todo para para hacerme mi artista... ...no... ...como decimos por acá... ...hay que ser macha... ...para animarse a eso... ...duele un poquito... ...todo no llevo a qué... ...duele un poquito... ...qué... ...o sea... ...dolió un poquito... ...pero era más... ...psicológico... ...es como dice... ...no me va a doler... ...no me va a doler... ...le asustó... ...pero le gustó... ...el resultado me gustó... ...el resultado le gustó... ...quedaron muy lindos sus labios... ...sí... ...podemos mostrar el perfil... ...usted míreme a mí... ...estigo lo habido en sí... ...ah... ...pero el estoy... ...es para que el público vea el perfil... ...porque se hizo un aperfilado de labios... ...quiero mostrar un... ...aprovecha lo único... ...bueno perdón... ...un perfilado de labios... ...perdón... ...que a veces... ...hay situaciones... ...que hay que tener cuidado... ...a las participantes... ...yo digo... ...cierto... ...eso es lo que yo digo... ...entonces montamos... ...tiene... ...no que quiero mirar... ...bien muchachos... ...déjenme trabajar por Dios... ...basta... ...que traba... ...sáquelo así... ...muy bien... ...mentira Alicia... ...la estamos molestando... ...un aplauso para Alicia...